Hoy hemos presentado a los medios de comunicación los diferentes proyectos de eficiencia energética que hemos solicitado en la estrategia de UCI, como sabéis son fondos europeos. Básicamente lo que llevamos trabajando hasta ahora era en el alumbrado municipal, en el alumbrado de nuestras calles, era nuestro proyecto de inversión en eficiencia energética que como sabéis cambiamos a que fuera municipal, estaba prácticamente saliendo por la puerta a manos privadas y cuando llegamos al gobierno lo que hicimos fue paralizar esa privatización y poner en marcha un plan de inversiones municipales. ¿Qué vamos a hacer con esta estrategia de UCI? Pues justamente abundar en la eficiencia de los edificios municipales, especialmente los que más gastan, entre los que se cuentan, el primero de ese ranking es capitulares justamente. Y vamos a actuar por un lado en la envolvente, es decir en el cerramiento y en el aislamiento de los edificios municipales, concretamente seis, como decíamos, entre los que se cuenta este, el edificio de capitulares. Vamos a cambiar el acristalamiento, vamos a poner un doble acristalamiento con rotura térmica, va a tener también una reducción de entrada del factor solar, con lo cual lo aislamos de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. El frío y el calor que se produzca adentro no saldrá afuera y el frío y el calor que haya fuera no entrará adentro. Por otro lado actuamos en el clima, las máquinas que dan calor y frío a este edificio eran tremendamente ineficientes y vamos a cambiar a una energéticamente más eficiente. Y vamos a actuar también en el cambio de luminarias de dos edificios concretamente, el de capitulares y el de policía que también tiene un gasto importante. Sabéis que ya con medios propios lo que hicimos fue cambiar la iluminación para que fuera más eficiente del pleno municipal y evidentemente se notó en el consumo. Lo que queremos es ahora hacer un cambio integral de todas las luminarias que tiene capitulares y también el área de seguridad, el área de policía, que es un edificio también que gasta ostensiblemente porque se precisa, se trata de hacerlo más eficiente. Además de eso vamos a trabajar de manera ya muy contundente en poner placas fotovoltaicas, es decir, en energías renovables, con cargo a esta estrategia DUSI, concretamente en los edificios de la Biblioteca Central y de la Casa de la Juventud. Y por último y no menos importante, vamos a trabajar en un proyecto que nos parece especialmente interesante porque va a ser el ejercicio de transparencia más importante con respecto al suministro eléctrico. Vamos a monitorizar los edificios municipales y lo que vamos a dar es a tiempo real pues el gasto que se está produciendo en cada uno de ellos y por supuesto qué está pasando en el alumbrado municipal, en nuestras calles. Si hay una avería, si por ejemplo estamos encendiendo, si tenemos una calle encendida para su revisión y para su mejora, toda esa información que fluya de manera constante y continua en una plataforma ciudadana en la que colgaremos toda esa información, como decimos, a tiempo real. Todo esto, como comentábamos al principio, es abundar en un plan municipal de inversiones que tiene que ver con restar dinero del que estamos pagando a la suministradora en nuestra factura del suministro eléctrico, por supuesto generar empleo con estas inversiones y desde luego ese ahorro que se produce que se dedique a proyectos de inversión que necesita esta ciudad.